Holmes, Sotogrande, Rugby del Estrecho, accede a las semifinales de la Liga Autonómica Sub-18 tras apear a Club Amigos Rugby de Sevilla en el partido de cuartos de final correspondiente a la segunda fase de la Liga Autonómica en el que se llevó el triunfo con un resultado de 21 a 14. El conjunto que entrena a Adrián Parsons firmó un partido muy completo en todas sus demarcaciones ante un rival de mayor envergadura por edad y fortaleza física, teniendo que sobreponerse al ensayo inicial del conjunto sevillano en el minuto 3 de partido, para luego más tarde perder al mediocentro Dani Marjujic con un tobillo roto en el minuto 9. Los chicos de El Estrecho supieron cómo hacerse con las riendas de un partido que se les había puesto muy cuesta arriba frente a un car muy robusto y nunca dieron un paso atrás, siempre fuertes en ataque. En los otros encuentros de semifinales estos fueron los resultados. CR Ciencias Olavide A 13-8 Marbella RC. CR Málaga 19-5 Club Deportivo Rugby Mairena. Jaén Rugby 24-38 Club Deportivo Universidad de Granada Escoriones. En semifinales se enfrentarán Club de Rugby Ciencias Olavide A con Holmes Sotograndi Rugby del Estrecho y Club Deportivo Universidad de Granada Escoriones con Club de Rugby Málaga. Ambos encuentros se pondrán en juego el 17 de abril. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.